Yo había escuchado, pero nunca me había puesto a indagar bien en cómo funcionaba. La mayoría de jóvenes y de niños tienen la perspectiva de que es algo para adultos, sin embargo ya cuando uno está dentro se da cuenta de como, no, esto es bueno, porque el peor error que uno puede cometer en esto es el no hacer. Y digamos que estos espacios son bastante amplios en el tema de, empieza de alguna u otra manera, el tener un producto para mostrar y decir, es mío. Cuando uno agarra la cámara del celular y se pone a grabar, se da cuenta que uno puede hacer cosas muy bonitas. Es tener la dedicación y el tiempo para uno querer hacerlo. Ver el corto, ver los demás cortos, ver gente que quiere hacer lo mismo que uno, pues fue bastante inspirador, por decirlo de alguna u otra manera. Para la gala también una emoción grandísima estar ahí, cuando uno lo llaman y dicen como, el ganador es. Ya a partir de los smartphones, grabe otros dos cortometrajes, ahorita estamos en el tema de una película. Siempre va a ser el peor arrepentirse de no haberlo hecho a hacer algo y que no termine como uno esperaba. Nunca dejen que esto termine porque es increíble. Gracias. 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 Gracias.